A veces me doy cuenta Que estoy mirándome El alma no se inventa No, no, nunca se hace bien Abro bien la puerta El viento me invade Las calles desiertas Están mirándome Sé que todo está bien Todo es parte del destino Soy esclavo de mi ser y sé Que puedo volver A mirarme en el espejo Otra vez Otra vez No, no Otra vez Me veo en el reflejo De un vidrio roto No quiere contemplarme No, no, no Por miedo a olvidar Doy un trago de aire Paseo sin dirección No recuerdo a nadie No recuerdo a nadie Y vuelvo Donde todo empezó Sé que todo está bien Todo es parte del destino Soy esclavo de mi ser y sé Sé que puedo volver A mirarme en el espejo Otra vez Otra vez Sé que todo está bien Sé que todo está bien Todo es parte del destino Soy esclavo de mi ser y sé Sé que todo está bien Sé que todo está bien Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ah, ah, ah